Hola, bienvenido al primer video del canal de Vitromex, en donde te vamos a ayudar a definir tu estilo para que puedas crear el espacio que siempre has soñado. Yo soy Daniela Bustamante, soy arquitecta y tengo un estudio boutique especializado en diseño de interiores y acabados. Cada proyecto para mí es un obra de arte en el que busco imprimir un sello personal que sea temporal e irrepetible. Te voy a platicar varias tipologías de Vitromex con las que vas a poder generar ambientes increíbles. Un ambiente se genera con todos los elementos que coexisten dentro de un mismo espacio. Si lo tuyo es el estilo rústico y las texturas naturales que evoquen la naturaleza, te recomiendo muchísimo que visites la serie Laredo, que con la versatilidad de texturas y acabados te va a ayudar a lograr este look rústico que siempre te ha gustado. Si te encantan los espacios cálidos y acogedores, te recomiendo muchísimo que visites la serie American, en donde encontrarás las cualidades visuales y ambientales de las maderas que siempre son increíbles para relajarte y son perfectas como por ejemplo para un espacio de la sala. Una tendencia que viene pisando muy fuerte es la tipología mármol que podrás encontrar dentro de la serie Carrara. Este acabado es increíble porque con él puedes lograr espacios desde clásicos hasta contemporáneo por su gran versatilidad, así que no tengas miedo en utilizar la serie Carrara para crear espacios muy imponentes. Una tendencia que ha estado de moda por mucho tiempo y lo seguiré estando es el look industrial. Con la tipología cemento de la serie boutique de Vitromex podrás evocar el look de las industrias de los años 50s cuya característica principal es dejar los materiales al descubierto. Esta tipología es perfecta para restaurantes, oficinas y casas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube porque vamos a estar subiendo vídeos una vez al mes para que juntos podamos seguir descubriendo las maravillas del catálogo Vitromex. No olvides seguirnos en Pinterest, Facebook e Instagram y si puedes dale like a este vídeo.